El lado siniestro de la historia. Bienvenidos a Enigmas, el lado siniestro de la historia. Yo soy Rubén Moya. Hay descansos que nunca debieron ser interrumpidos. Tumbas que jamás debieron ser perpetradas. Maldiciones que por ningún motivo debieron ser liberadas. Tal es el caso de la última morada de Tim. Un conquistador mongol que acabó con la vida de 17 millones de personas. Pero aún después de muerto, extinguió la vida de casi 8 millones de seres humanos. ¿Pueden creerlo? Por eso la maldición de Tim es una de las más famosas de la historia. ¿Quién era Tim? También conocido como Tamerlan o Timurlan. Si bien Timur no es tan conocido como Genghis Khan o Kublai, se distingue en la historia por ser el último gran conquistador nómada de Asia Central. Durante poco más de dos décadas, este hombre de origen mongol y turco se dedicó a apoderarse de 8 millones de kilómetros en Euroasia entre el año 1382 y 1405. Y durante dicha invasión arrasó con ciudades enteras masacrando a todos sus habitantes. De hecho, su sello personal era hacer torres con los cráneos de sus víctimas. Al igual que otras grandes figuras de la historia, a Timur se le conoce por conquistar el mundo, o gran parte de lo que se conocía en esos tiempos. Su fama y crueldad se extendieron por Europa y África. Muchos preferían rendirse antes que enfrentarse a las tropas de Timurlan. El gran sueño de Timur era conquistar China, que se encontraba en pleno apogeo y lleno de riquezas. Este estratega sabía que contaba con los ejércitos, la experiencia, la fiereza, las armas y la crueldad para lograr su campaña. A fines del otoño del año 1404 después de Cristo, se dirige a Uthraer, donde es vencido por el único enemigo que no vio venir, una rara enfermedad que lo mandaría a la tumba el 19 de enero de 1405. Timur, o Tamerlan, fue enterrado de la misma forma que el hombre que más admiró en su vida, Gengis Khan, al interior de un mausoleo en Samarkand, el cual sirvió de modelo y fuente de inspiración para crear el Taj Mahal. Justo en su lecho de muerte, alcanzó a pronunciar unas palabras, unas palabras que hicieron eco, incluso entre sus enemigos. Tal parece que Timur no solo era un conquistador, también un profeta, pues su desentierro provocó la muerte de millones de personas, pero todo eso se pudo haber evitado si a alguien no se le hubiera ocurrido vulnerar su mausoleo. Y esa persona fue nada más y nada menos que... ...Josef Stalin. Por cierto, uno de los dictadores más crueles de la Unión Soviética, y que estaba impresionado con los logros y conquistas de Timur. Es más, Stalin estaba convencido de que había una relación de parentesco entre Timur y Gengis Khan, y que tener el cadáver de este imperialista mongol sería un amuleto de la buena suerte para su país. No podría estar más equivocado. En junio de 1941, un grupo de arqueólogos soviéticos comandados por el antropólogo, Mijail Gerasimov decidieron no hacer caso a antiguas leyendas o advertencias y exhumar la tumba de Timur en Uzbekistán. Una vez más, los locales le advirtieron a Mijail sobre la maldición, pero él tenía una orden muy estricta por parte de su comandante supremo, y no iba a dejar que una leyenda lo asustara. Cuando los arqueólogos soviéticos abrieron el cajón y encontraron el esqueletón de un hombre tallo con un híbrido de la maldición. Y en junio de 22 de junio de 1941, Hitler lanzó su ataque a Rusia. Y ese fue el signo de que unos 20 millones de rusos se pertenece en los próximos cuatro años. Alemania lanzó la Operación Barbarroja sin alguna advertencia de por medio. Ni siquiera le habían declarado la guerra. Simple y sencillamente consideraban a Rusia como una posición estratégica. La Operación Barbarroja se convirtió en el escenario de las batallas más grandes y brutales del conflicto de Europa. Al agarrar desprevenidos a los soviéticos, sufrieron muchas vagas. Todos los jóvenes eran forzados a ir al frente de batalla, pero sin el armamento o la preparación que tenían los alemanes, razón por la cual la Unión Soviética empezó a perder territorio en muy poco tiempo. En el frente de batalla perdieron la vida 7.5 millones de personas, pero fueron mucho más rusos entre civiles, mujeres y niños, los que cavaron su tumba por la escasez de alimento, enfermedades y la falta de combustible para poder soportar las bajas temperaturas. El pueblo ruso atribuía su desgracia a lo que había pasado con la tumba de Tim. Y pese a que todo el tiempo eran reprimidos por el régimen, expresaban su interés por que el cuerpo de ese hombre regresara al lugar del que jamás debió salir. Fue tan fuerte la campaña que el mismo Stalin comenzó a sugestionarse y le encargó a un equipo en una misión secreta que devolvieran los restos de Tim a su mausoleo. Impresionante monumento es el mausoleo en el que están enterrados Tamerlán y sus descendientes. Él dijo que quería ser enterrado en Sajrisab, en su ciudad natal, pero al parecer sus órdenes no pasaron de su muerte, ya que se quedó aquí. Volvieron a sepultar los restos de Tim, pero con todo el ritual islámico. Y lo curioso es que en 1942, apenas unos días después de que Tim fue devuelto, se libró la batalla de Stalingrado en la que el Ejército Rojo obtuvo la victoria sobre las Fuerzas Armadas Alemanas, quienes tuvieron que emprender la retirada. Casualidad. Lo que tenemos que aceptar es que las fechas coinciden con demasiada precisión. Sabemos que muy probablemente la decisión de Hitler sobre conquistar la ex Unión Soviética no estuvo motivada por una antigua maldición mongola. Y también sabemos que el ejército alemán no fue superado por el Ejército Rojo, sino por las condiciones climatológicas. Pero aún así, sería mejor dejar a Timur en su lecho de muerte. Por lo menos de aquí a toda la eternidad. No vaya a ser que la maldición de Timur sea liberada de nueva cuenta y millones de personas vuelvan a sufrir por su culpa. Esto es El Inglés, el lado siniestro de la historia. Todos hemos tenido contacto con personas que nos muestran dos caras. No es así. O peor aún, la misma cara, pero con dos diferentes intenciones. Una a la vista y otra oculta. Sin embargo, hay un ser humano de nombre Edward Mordech que nació con dos caras. ¿Sí? Una completamente funcional y otra que se burlaba de él. Por eso Edward creía que poseía una maldición de la que no se pudo liberar hasta su muerte. La primera descripción conocida de Mordech se encuentra en un artículo de 1895 del Boston Post redactado por el escritor de ficción Charles Lutton Hildred. En dicho artículo, describe una serie de fenómenos humanos como una mujer que tenía la cola de un pez, un hombre con el cuerpo de una araña, otro que era medio cangrejo, pero también estaba Edward Mordech, el hombre con dos caras. Hildred afirmó haber encontrado estos casos descritos en informes de algo conocido como la Royal Scientific Society o la Sociedad Científica Real. De acuerdo con este estudio de la Sociedad Científica Real, Edward Mordech pertenecía a una de las casas nobles de Inglaterra. Su madre era la condesa de Darlington, una terrateniente del sur en el Reino Unido. Como era de imaginarse, su condición le situaba en el foco de la atención pública. Era la comidilla de los bufones. Por eso, vivía en completa reclusión. Rechazaba la visita de su propia familia, pero en su encierro se dedicaba a cultivar su mente. Británico de noble cuna, Edward era un joven refinado y pulido. Era un estudioso, un poeta, un músico de talento excepcional. ¿Y qué problema tenía? Poseía otro rostro detrás de su cabeza, abominable como un demonio. El reporte original de la Sociedad Científica Real sugiere que la cara funcional era la de un hombre, mientras que la cara posterior era la de una mujer con un rostro divino que seducía a quien lo mirara. Aunque después de consultar mucho más fuentes, se llegó a la conclusión de que eso era imposible. Lo que sí es que Mardake tenía una estructura dominante completamente sana. O bueno, su cara normal y junto a ella una cara semiexpresiva con músculos y nervios mal desarrollados y atrofiados desde el nacimiento. O un gemelo parasitario vestigial donde el siamés muerto carece de todo tipo de movimiento independiente. Es decir, no tenía voluntad propia. Lo decimos porque Edward creía que su cara gemela tenía una maldición. Una de la que además era imposible librarse. Mardake podía oírlo, pero le susurraba a Edward cosas tales que solo se oyen en el infierno. Intentó evitarlo. Muchas veces, de muchas formas, pero no moría. De acuerdo con el reporte de la Sociedad Científica Real, Edward perdió la cordura. Estaba seguro de que ese otro rostro se burlaba de él, que además no dormía ni lo dejaba conseguir el sueño y que esta maldición se debía a algo terrible que había hecho su familia en el pasado. Edward estaba muy vigilado por su servidumbre, pero logró conseguir veneno y se quitó la vida, aunque dejó una carta solicitando que la cara del demonio pudiera ser destruida antes de su entierro para que esos espantosos susurros no lo acompañaran en su tumba. También fue enterrado en un cementerio desolado sin nombre en la lápida para que nadie pudiera reconocerlo y desenterrarlo. No existe una foto o un retrato de Edward Mardake. Como fue sepultado en el anonimato, tampoco es posible estudiar su cadáver. Sin embargo, los científicos afirman que sí existe ese síndrome, conocido como disprosopia o duplicación craneofacial. Tal vez si Edward hubiera nacido en otra época, no lo habría perseguido su propio rostro hasta la tumba. Esto es Enigmas, el lado siniestro de la historia. Los espero después del corte. Enigmas, el lado siniestro de la historia. Enigmas, el lado siniestro de la historia. Ya estamos de regreso en Enigmas, el lado siniestro de la historia. En la República Mexicana existen cientos de leyendas y mitos. Algunos heredados desde la época prehispánica y otros que llegaron a partir de la colonización. Hidalgo es uno de los estados que más está rodeado de magia y misticismo. Hay quienes aseguran que ahí habitan los duendes e incluso tienen un museo dedicado a estos seres. Pero también es un estado en el que proliferan las brujas. Sobre todo en Huichapan, donde está prohibido mencionar la palabra bruja los días viernes, pues corres el peligro de terminar mutilado en un ritual santánico. Enigmas. Los días, ¡Ah! Los días! Los días! ¡Ahora! 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 En el pueblo mágico de Huichapan, en el estado de Hidalgo, los pobladores suelen contar una misteriosa leyenda, que más que leyenda, al parecer es algo que todavía sucede en la actualidad y es referente a las brujas. Se dice que en uno de los cerros cercanos de nombre Coatépetl, que significa lugar sagrado para los mexicas, se llevan a cabo diversos rituales mágicos, en donde se mutilan brazos, piernas y hasta le sacan los ojos a los incautos que caen en poder de estos seres malignos. Incluso los pobladores han llegado a ver grandes bolas de fuego rondando el lugar a la par de malévolas risas. Los pobladores de Huichapan tienen la creencia de que la palabra bruja no debe mencionarse en viernes, pues es un día de mala suerte. Por el día, las brujas caminan como si nada por las calles o se convierten en guajolotes. Por lo tanto, es difícil llegar a identificar si se trata de una de ellas. Aunque el verdadero problema viene cuando se acerca la noche y aprovechan la oscuridad para acechar a sus víctimas. Habíamos terminado de cenar y estábamos platicando y aún no dormíamos. Entonces ella sale al patio y después nos grita, nos llama para que saliéramos a ver lo que ella estaba viendo. Sí, entonces salimos y resulta que en el cerro, bueno, se vean en el cerro, en la punta unas bolitas de fuego, unas bolitas de fuego brincando, saltando así sobre el cerro. Al principio, pues dijimos, tal vez sean, pues la luz, bueno, cables de luz chocando y la energía que produce, ¿no? Entonces, pues no, por el momento no, porque dijimos, en el cerro, pues no creo que haya todavía postes de luz y aparte está retirado como para que se vean así de ese tamaño. Bueno, pues resulta que al parecer eran brujas, brujas, brujas. Los recién nacidos son los más vulnerables, pues por las noches las brujas de Huichapan se alimentan de su sangre. Por eso, para mantenerlas alejadas de los bebés, se suele poner unas tijeras debajo del colchón y en los techos de las viviendas es muy común ver caminos de sal. Todo para mantener a las hechiceras alejadas. Ellos creen que estos seres tienen la capacidad de beber el líquido vital de los más pequeños, especialmente por los recién llegados a este mundo. Y esta forma de protección tiene una razón incluso religiosa. En el Antiguo Testamento se menciona que las ofrendas con sal sellan el pacto con Cristo. En la Biblia se hace mucha mención en que este ingrediente persevera la pureza. Entonces, aquellos habitantes de este municipio de Hidalgo utilizan la sal para defenderse de estas criaturas abominables. Ha sido tal la situación con las brujas que el toque de queda o la hora para que los niños se guarden en sus hogares es a las 7 de la noche, ya que a partir de esa hora las brujas empiezan su cacería. Es tan grande el terror a estos seres que aquellos que se dedican a la siembra en el pueblo tienen prohibido los días viernes decir la palabra bruja. Hay una historia relacionada con este tema, pues se cuenta que un señor que se encontraba casado con una hechicera siempre le decía que todo lo que se comía en esa casa estaba hecho con sangre de bebés. Una noche, para comprobarlo, el señor fingió dormir. Para su asombro, la bruja, que era su esposa, se arrancó una pierna, tomó la forma de un guajolote y se echó a volar. En su desesperación, el señor se deshizo de la pierna poniéndola al fuego hasta convertirla en cenizas y esperó a la bruja hasta el amanecer. Cuando la bruja volvió, traía la sangre de un niño. Poco a poco se volvió a transformar en humano. Le faltaban algunas partes para completar el proceso, pero al no encontrar la pierna, comenzó a desesperarse y su impotencia la llevó hasta la muerte, pues había quedado atrapada en la forma de guajolote y prefirió quitarse la vida con una maldición. Otra leyenda de Huichapan cuenta que en los lavaderos de Sabina Grande, un hombre caminaba y escuchó el sonido del agua como si alguien estuviese lavando. Él se encaminó y vio a una mujer parada. Estaba de espaldas. El hombre le habló y ella no contestó. Él alzó la voz y ella volteó a verlo. Lo que este hombre jamás se imaginó es que la mujer tenía rostro de caballo. La mujer tenía un rostro deforme, ya que tenía un hocico alargado muy semejante a la de un caballo color piel, con los dientes de fuera, chuecos y ojos totalmente negros. Pero regresemos al cerro de Coatépetl, o cerro de la serpiente. Una montaña sagrada de los mexicas, lugar de nacimiento de Huitzilopochtli, dios del sol y de la voluntad. El mismo dios que inició la costumbre de comer corazones humanos para realizar sacrificios para él. Pues ahí es donde se reúnen estos entes del mal. En el cerro de Coatépetl existieron también unas minas que se han convertido en cuevas, donde se realizan ritos mágicos. Y de acuerdo con los pobladores, si tomas una siesta de una hora, despiertas cinco años más tarde. Todo cortesía de las brujas de Huichapan. En este lugar es donde normalmente se reunían las brujas. En estos aquelarres, según dicen los testigos, estos seres, al estilo de los nahuales, se transformaban en animales o incluso en bolas de fuego. Dicen que por las noches es muy común ver en el cerro grandes bolas luminosas que pasan de lado a lado. Lo que más aterroriza a los habitantes es que éstas normalmente aparecen cuando un nuevo bebé llega al pueblo. Aprovechando que la fama de Huichapan y sus brujas provoca mucha curiosidad entre los turistas, el gobierno decidió realizar un tour en el que puedes visitar algunos de los lugares en los que se han presentado estos hechos paranormales. Aunque para los pobladores no son cosas que se deben tomar a la ligera, pues aseguran que el mal que acecha a Huichapan es verdadero y que por ningún motivo los turistas deben descuidar a sus bebés durante una visita al pueblo. Menos si es viernes y pasan de las siete de la noche, pues una bruja puede venir a drenar su sangre. Yo soy Rubén Moya. Y nos vemos muy pronto en otro capítulo de Enímites, el lado siniestro de la historia.